Hola, hola mis hermosuras, bienvenidas de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa, espero que hayan estado super bien últimamente, y como pueden ver, de nuevo les traigo mi primera impresión sobre otra BB Cream, espero que no se haya cansado todavía de ver tantas primeras impresiones de tantas BB Cream, pero es que, no sé, últimamente me están dando muchas ganas de probar nuevas BB Cream, y realmente las que he probado, pocas son las que, realmente casi no hay ninguna que no me haya gustado así, o sea, nada, una que otra me gustó menos por alguna razón, pero en general digo que más o menos me han gustado todas, pero claro, habría que probarlas en otras condiciones de clima, digo, y etc., ¿no? Y esta vez les traigo mi primera impresión, acabo de comprar este BB Cream y me muero por probarla, de Maybelline Dream Pure BB Cream, 6 en 1, no, 8 en 1, y dice que tiene 2% de ácido salicílico, y esta precisamente porque creo que la otra es rosada o algo así, pero esta es para las pieles grasas, y mi piel es grasa mixta, la otra, no sé, es para las pieles secas o normales, no sé la verdad, y es light, hay otra, medium o dark, algo así, y tiene SPF de 15, y 8 en 1, ya no recuerdo qué es eso de 8 en 1, lo que promete, pero voy a investigarlo en internet y se lo dejo antes o después de mi primera impresión para que lo vean, y nada, pueden ver cómo es mi cara el día de hoy, tengo bastantes rojeces aquí en esta parte y aquí, en la cara misma, tal vez no tantas, pero espero que me cubra por lo menos un poco la BB Cream, lo que quiero que me cubra, y pues la vamos a poner a prueba el día de hoy, solo no sé, no creo que pueda hacer muchas actualizaciones, pero aunque sea una, y pues vamos a ver, he escuchado bastante buenas reseñas, y pues quiero probarla, digo, solo también tengan en cuenta que por lo menos el día de hoy no está haciendo mucho calor, está nublado aquí, estamos como a 20 grados de calor, y entonces para los climas súper cálidos debería de ser diferente, entonces si viven en un lugar muy caliente y este, o muy seco, muy húmedo, yo que sé, entonces busquen otras reseñas o primeras impresiones, porque esto tiene mucho que ver, y si su piel no es grasa, mixo, seca o normal, etc., y pues nada, entonces me la aplico y ahorita vuelvo. Apliqué la BB Cream en una mitad de mi cara en esta parte, y no sé, he decidido hacerlo así en esta ocasión ahora, y solo quiero decir que se nota, es que yo tengo poros muy grandes y abiertos, a lo mejor no se, no se puedan apreciar en la cámara, pero se nota que en esta parte de la cara se ven, o sea, se notan menos, digamos, no es que desaparezcan o algo así, nada por el estilo, pero sí que se ven, a lo mejor por el ácido salicílico, yo no sé por qué, pero se nota que las cubre, las esconde tantito, y eso es lo que me gusta, la verdad, y cubre tantito las rojeces, claro, voy a necesitar el corrector, pero me gustan, ¿no? Entonces sigo con la otra mitad y ahorita vuelvo. Chicas, apliqué la BB Cream en una mitad de mi cara en esta parte, y no sé, he decidido hacerlo así en esta ocasión ahora, y solo quiero decir que se nota, es que yo tengo poros muy grandes y abiertos, a lo mejor no se, no se puedan apreciar en la cámara, pero se nota que en esta parte de la cara se ven, o sea, se notan menos, digamos, no es que desaparezcan o algo así, nada por el estilo, pero sí que se ven, a lo mejor por el ácido salicílico, yo no sé por qué, pero se nota que las cubre, las esconde tantito, y eso es lo que me gusta, la verdad, y cubre tantito las rojeces, claro, voy a necesitar el corrector, pero me gustan, ¿no? Entonces sigo con la otra mitad y ahorita vuelvo. Bueno, chicas, les traigo una actualización, faltan 22 minutos para las 3, y este, quiero ver cómo está mi BB Cream, que han pasado más de 4 horas, ya desde que me la puse, no la he sellado, casi nunca sello nada, fíjense, pero menos sello si hago una prueba, digamos, ¿no? Porque no le quiero ayudar, digamos, pero eso no quiere decir que, si no sello y me, o sea, no funciona, no funciona súper, súper bien sellado, no va a funcionar mejor, no sé si, vean, pero bueno, vamos a ver qué veo yo, la cara, yo la veo, no es súper, súper mate, sí, tiene como ese glow, como ese brillo, brillo, sí, pero nada así como que me moleste, no sé si antes la grasa súper así como mucho, 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 no sé cómo se vea en las fotos, por ejemplo, pero me parece que está bien, por lo menos por el momento, y digo, los poros se ven menor, menores, ¿no? no tan grandes, y eso está bien, y nada, entonces les traigo otra actualización más del rato. Uff, chicas, qué clima más loco, un día hace calor y otro día hace frío, como el día de hoy, ya está lloviendo, ya acabo de llegar a mi casa, para hacerles una última actualización, que ahorita les muestro qué hora es, son las cinco y media, entonces han pasado como siete horas y media, más o menos, entonces digo que es lo suficiente o bastante tiempo para ver cómo funciona una BB Cream, una base, ¿no? Siete, ocho horas, más o menos, y qué les digo, esta, yo siento que esta BB Cream está dando como cierto brillo a mi cara, un cierto glow, ya les he dicho que yo prefiero algo más como mate, porque mi piel es grasa mixta y no sé, todo el glow que da o todo el brillo que da a mi cara, cualquier cosa, me parece grasa, ¿no? Pero en sí no está mal, digamos, vamos a ver si se siente alguna grasita, fíjense que no, pero a lo mejor y porque el día de hoy, como les acabo de decir, hace frío, como 18 grados, o sea, frío, tampoco estamos en invierno, digo, a bajo 20 grados, pero en comparación al clima de la semana pasada, que llegábamos a 28 o 30 grados, 18 o no sé, a lo mejor menos, es frío, ¿no? Y además está lloviendo. Pero, en general, sí me gusta esta BB Cream, les puedo decir que, bueno, mi primera impresión es buena, pero como siempre, antes de comprar cualquier cosa, chequen esa cosa, búsquenla, más impresiones o más reviews, reseñas en YouTube o en blogs, etc., ¿no? Según su tipo de piel, por ejemplo, según su clima, si la piel es seca, si la piel es normal, si el clima es caluroso, si es frío, si es seco, si es húmedo, etc., ¿no? Y de todos modos, tengan en cuenta que la piel de cada uno, aunque, o sea, pongan dos chicas de pieles secas, sus pieles van a reaccionar de manera diferente. Muchas veces pasa esto. Pero, nada, espero que les haya servido esta primera impresión, que digo, me gusta. Había escuchado buenas reseñas y, pues, no lamento por, no, o sea, por haber comprado ese BB Cream. Y, pues, les mando muchos besos. Como siempre, si me ves por primera vez, suscríbete ahí abajo, denle like a mis videos, a este video primero, y, pues, compártanlo si les gustó, si les fue útil. Y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!